Música Oye Marciana, te lavaste la cara y el monono 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 De la luz en la cara y el polono De la luz en la cara y el polono Marciana de Gretaira Ya llegamos a la fiesta Marciana de Gretaira Pero mi vida va en pena Cuando ya la vuelta era Pero mi vida va en pena Cuando ya la vuelta era Marciana de Gretaira Oye Marciana Que paso De la luz en la cara y el polono De la luz en la cara y el polono De la luz en la cara y el polono De la luz en la cara y el polono No sabesyen el broncito A Marcela yo le dije Que eso no lo vuelva a hacer A Marcela yo le dije Que eso no lo vuelva a hacer Eso es un defecto muy grande Para una bella mujer Eso es un defecto muy grande Para una bella mujer Oye Marcela, oye Marcela ¿Qué pasó? Te lavas en la vida Gracias a todos La bella mujer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La bella mujer ¿Qué pasó? Amaceta yo le dije Que eso no lo puedo hacer Amaceta yo le dije Que eso no lo puedo hacer Eso te vengo muy grande Para no bella mujer Es un defecto muy grande Para no bella mujer Oye Marciana ¿Qué pasó? Te lavas en la cara y el monoro 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 ¡Ay, no más valiente! ¡Claro que sí con mucho cariño! Vamos a tener un bonito tema para seguir bailando, disfrutando esta buenísima noche. Y esto es de esa rincón ambiental. ¡Ay, no más valiente! Hay por toda la gente que está presente y los ausentes quedan pendientes. Hay varios amigos ahí de los morros de la sierra. Mucho cariño, respeto, mis hermanos músicos. Ese bonito tema ahí para la banda también. La banda por allá que está movilizando el jardín, pero creo que son de Santa María, si no me equivoco. ¿Verdad? ¿Ahí es lo que pasamos? ¡Ale, pues! ¡Nadie, cojo bien! ¡Con cariño! ¡Se lo dice así! ¡Ya está bailando! ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡También fue este! ¡Verdad! ¡Se lo dice así! ¡Suéltame la valiente! ¡Suéltame la valiente! Y a la negra le quemó Toda la boca subiendo De tanto caldo caliente Que le dio ya de cangrejo Lo celoso le quitó Se lo quitó luego no es Lo demás no se le quita Cada día está más pendejo Desarrícone la valiente! Desarrícone la valiente! Desarrícone la valiente! Porque siento que no aguanto Ya me estoy llevando el tiempo Desarrícone la valiente! Desarrícone la valiente! Desarrícone la valiente! ¡Suéltame la valiente! ¡Suéltame la valiente! ¡Suéltame la valiente! Desarrícone la valiente! Las hormigas se metieron ¡Suéltame la valiente! Desarrícone la valiente! Desarrícone la valiente! ¡Suéltame! Cuiden bien sus agujeros, cuando vayan a sentarse, vean si no hay un hormiguero, no vayan atrás de miras, no se paren luego, luego, como ustedes tienen dos, revísese lo primero, desarrícone, 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 te lo ruego, lo que siento pero cuando ya me estoy quedando ciego, desarrícone, 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 te lo ruego, lo que siento pero cuando ya me estoy quedando ciego. Y nos vemos en el dos años 19 fashion Comunicados, de la belleza y desarrícone, de la belleza y desolícone. ¡Gracias!